Y es por eso que está con nosotros un especialista, él es oncólogo y pertenece al equipo de oncología del hospital San Martín. Está con nosotros el doctor Fernando Arenillas. Fernando, buenos días, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¿Cómo va? Buen día. Gracias por la invitación. No siempre el cáncer puede ser un diagnóstico que termina en el fallecimiento de la persona. Por supuesto que no. ¿Puede tener cura el cáncer o es una enfermedad que nunca se cura? Todo está ligado, digamos, primero el tipo de tumor, hay muchísimos tipos, ¿sí? Y sobre todo la detección precoz es fundamental, ¿sí? En general el paciente que tiene que afrontar un diagnóstico como este es como que piensa que es una batalla perdida. Y no, más de la mitad de las pacientes se curan, ¿sí? Tomados a tiempo, hay de todo, ¿cierto? O sea que la detección precoz es fundamental, ¿sí? La detección precoz puesto, digamos, en un contexto de prevención general y de detección precoz, ¿no? ¿Sí? Exacto. Usted marcaba la importancia de la detección a tiempo. Exacto. Ahora, ¿uno puede tener algún tipo de síntomas? ¿Puede advertir? Pensando en que, bueno, no todos se realizan controles anuales o periódicos. ¿Hay manera de estar atento? ¿Hay enfermedades que a uno le disparan a partir de síntomas que va teniendo? ¿Y en el caso del cáncer? En general, digamos, tiene que ver, la parte sintomatológica de cada tumor es distinta, ¿sí? Hay gente que por ahí es más cuidadosa o no en cuanto a los controles. Teóricamente todos deberíamos hacer un control clínico anual, por ejemplo, o ginecológico anual. ¿No importa la edad? En general, cuando va subiendo la edad, es más aconsejable que la persona haga su chequeo. En el caso de la mujer, por ejemplo, tiene su control ginecológico desde muy chica. 15, 16, 17, desde el inicio de las relaciones sexuales. Esa es una forma de tomar, por ejemplo, un paciente y hacer una detección precoz de un cáncer de cuello, o un cáncer de mama. O sea, en cuanto a la sintomatología, están los síntomas clásicos, digamos, que es el dolor, el sangrado o me toca un bulto. Son los síntomas claves y a partir de ahí hay un abanico de síntomas que dependen de acuerdo al origen del tumor. ¿Influyen las emociones en el desarrollo de la enfermedad? El tema de las emociones es algo que está estudiado, más que todo, por los psicólogos. Y hay un cierto anclaje, digamos, a periodos de depresión de determinados pacientes con aparición de tumores. Hay diferentes tendencias y quién lo afirman y quiénes no. Pero, en general, uno no debería pensar que si me voy a deprimir me va a venir un tumor. Hay determinadas formas de verlo. Hay estudios por ahí que han tratado de anclar, como te digo, estas situaciones o de mucho estrés o de depresión con aparición o progresión o recaída de tumores. Pero no habría que pensar que si voy a estar con un estrés me va a venir un tumor. Pero habría algún tipo de conexión, digamos. ¿Es hereditario, sí o sí? Los tumores en general están los que están hereditarios y los que no son hereditarios. El porcentaje de tumores hereditarios, en general, son de un 10-15%. Uno habla de un tumor hereditario cuando hay una alteración genética descripta, demostrada, en una determinada familia. Y eso se amplía a un 30% si uno toma en cuenta cuando hay un antecedente familiar. Que no quiere decir que hay una alteración genética demostrable. O sea, en este 10-15%, llámese mama, ovario, colon u otras, puede haber una alteración genética demostrable. Se va a un 15% si tenemos en cuenta el paciente que tiene. Yo tengo mi prima, tengo mi tía, tengo mi abuela, pero no hay una alteración genética demostrable. Y el 70% son casos esporádicos. Cada vez más la genética avanza y cada vez más mete grupo de pacientes en los que hay algún tipo de caso genético. O sea, este 30%, del 15 al 30 que te digo, que son los pacientes con un antecedente familiar, cada vez con los años va a ir metiéndose dentro del grupo donde hay una alteración genética. Porque la genética ha avanzado muchísimo y cada vez son más los tumores que se asocian. Ya no es solamente asociar si el paciente tiene un cáncer de mama y tiene la madre o la hermana un cáncer de mama, sino que hay otras patologías, otros cánceres asociados, inclusive próstata, por ejemplo, en el hombre, donde hay, son diferentes patologías, pero asociadas genéticamente. Claro, hay un patrón en común. Exactamente. Entonces, cada vez es más amplio, digamos, el tema hereditario en esto. El miedo es un factor importantísimo también en esto y este mensaje tiene que ver con eso. Con respecto al cáncer, yo pienso que la gente no se hace estudios por miedo, ya que cuando va a la consulta es tarde, nos dice Victoria. El miedo te puede motorizar para un lado o para el otro. O sea, el miedo te puede motorizar a no hacerte X estudio por no ver el resultado, o el miedo te puede motorizar a decir che, voy a hacer la consulta por si me pasa algo. A propósito del miedo, hay mujeres que están decididas a partir de los antecedentes hereditarios en la familia a quitarse las mamas y hasta vaciar su útero ante la posibilidad de tener un cáncer. Sí. Esto se hace en los casos donde hay una determinación genética ya establecida genéticamente donde hay una predisposición. Una alteración genética positiva hereditaria para cáncer de mama puede tener hasta un 80% de posibilidades de tener un cáncer de mama. Pero el solo hecho de tener el familiar, la madre, la tía o la abuela no te hace candidato. Tenés que tener la determinación genética que diga que tenés esa alteración. Porque a veces hay 3, 4 parientes y la determinación genética no está. Entonces, en ese paciente donde se llega a la determinación genética se hacen ese tipo de cirugías, algunas famosas, hasta en Hollywood por ahí. Claro. Pero ¿qué pasa? Se sacan y se ponen implantes. Claro, pero siempre se requiere control. Una cirugía de mama en las mejores manos siempre queda tejido mamario. O sea, la cirugía de mama, por ahí un ginecólogo lo puede explicar mejor, pero se saca la parte interna de la mama y siempre queda parte de la mama adherida al tejido de la piel. Entonces se habla de un 10% del tejido mamario y ahí puede hacer un cáncer de mama. O sea, que el hecho de sacarse la mama... No es la solución. O sea, te saca un 90%, reduce un 90% pero... Si hay una predisposición, que yo me saque el útero, que me saque las mamas. Si tengo una predisposición, ¿no puedo hacer un cáncer en otra parte de mi cuerpo? Por supuesto que sí. En este caso puntual que estamos hablando, mama, útero, que son los más famosos, ovarios, la cirugía achica el riesgo porque sacas el órgano. Pero no lo elimina. En mama, por ejemplo, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!